En este video te voy a enseñar a hacer una granja de brujas para conseguir redstone entre otras cosas Y bueno vamos con el video Primero que nada estos son los materiales que utilizaremos Para comenzar necesitaremos encontrar una casa de brujas que se encuentran en los pantanos Una vez tengamos la casa de brujas para comenzar a construir la granja Vamos a rodear toda esta zona de esta manera Quitamos esto, vamos a rodear toda la casa Y listo Ahora lo que haremos será destruir toda la casa de la bruja Ya que tenemos quitada toda la casa terminamos de cubrir toda esta zona Para hacer una plataforma Ahora en el lado más largo que son de 9 bloques Aumentaremos un bloque más Y luego en esta zona colocaremos trampillas Mirando de esta forma para que cuando se abran queden así Abriremos todas las trampillas Ahora colocaremos un bloque al costado de la trampilla Y atrás de esta, de esta manera Y aquí cerramos Porque aquí justo en esta zona colocaremos agua Ahora ambos lados lo llevaremos hasta el final Hasta justo esta zona Y en el otro lado igual Y ahora aquí arriba del agua colocaremos bloques Ahora encima colocamos un bloque temporal Para colocar al costado otro bloque normal Quitamos este bloque Y esto lo avanzaremos hasta el final Ahora repetimos en el otro lado Bloque temporal Y ahora en estos bloques que acabamos de colocar Colocaremos ganchos Y luego estos ganchos los juntaremos con hilos Y ahora en estos bloques Ahora en cualquier lado arriba de los ganchos Colocaremos redstone Y aquí al final colocaremos una antorcha Y aquí en este bloque de acá abajo Avanzaremos dos bloques más Y esto lo llevaremos hasta el final Y listo Ahora cuando alguien caiga en esta zona Se abrirá el agua Ahora que tenemos esto Vamos a bajar dos bloques de altura Justo donde está esta plataforma Bajaremos dos bloques Quitaremos otro más Para reemplazar toda esta tierra Por piedra lisa Igual que arriba Ahora repetiremos todo lo que hemos hecho En la parte superior Y justo como en la parte de arriba Colocaremos trampillas en el mismo lado Las abriremos Y las rodearemos con piedra normal Rellenaremos con agua Estas esquinas lo llevaremos hasta el final Y del otro lado igualmente Esto lo subiremos y taparemos el agua Colocamos un bloque temporal Para colocar una fila de bloques más Aquí arriba Repetimos en el otro lado Bloque temporal Y otra fila más Ahora repetimos con los ganchos En ambos lados Y los rellenaremos con hilos Ahora arriba de los ganchos En cualquier lado Colocaremos redstone Atrás una antorcha de redstone Y aquí avanzaremos Y aquí avanzaremos Estas piedras Y en esta zona Colocaremos redstone Ahora vamos a construir Otra plataforma En la parte de arriba Y repetiremos Todo lo que hicimos antes Otra plataforma Y ya está. Y listo. Ahora en la parte de arriba para terminar colocaremos losas en toda esta zona como techo. Ahora en las partes entre medias que quedan así libre donde puede spamear un mob simplemente vamos a colocar losas. Vamos subiendo. Volvemos a colocar losas. Y ahora para el sistema de recolección como podemos ver el agua viene a esta zona. Y aquí es donde bajaremos tres bloques. Y aparte también limpiaremos toda esta zona si es que tenemos igual que yo así todo feo. Y desde este bloque bajaremos tres. Y colocaremos agua en cada lado. Justo en el centro colocaremos un cartel. Y nuevamente bajaremos tres bloques. Avanzaremos hacia la zona contraria de donde está la granja. Y quitaremos otro bloque más hacia abajo. Para colocar un cofre doble. Y justo atrás colocar una tolva. Ahora colocaremos encima de la tolva un raíl. Y ahora craftearemos muchas vagonetas. Quitaremos la mesa de crafteo. Y colocaremos las vagonetas justo encima del raíl. Ahora delante de las vagonetas colocaremos una escalera. Y encima de la escalera un bloque normal. Ahora avanzaremos hacia el otro lado. Y haremos una salida como una escalera. Y listo. Ahora toda esta zona por donde van a caer las brujas. La subiremos con bloques normales. De esta manera. Y la llevaremos hasta arriba. Ahora en el techo seguiremos con las losas. Ahora desde esta altura donde empieza la granja. Subiremos un stack y 56 andamios. Ahora en esta parte de arriba. Haremos nuestra zona AFK con cristales. Esto lo pueden hacer como ustedes quieran. Yo simplemente voy a hacer aquí un recuadro. Para estar AFK un momento. Y ahora podemos bajar a revisar. Si han aparecido brujas. Esto ustedes no lo pueden hacer. Ya que si bajan la granja perderá eficiencia. Pero gracias a un mod que tengo. Como pueden ver ahí aparecen brujas. Empiezan a caer y mueren ahí abajo. Aquí tienen otra bruja. Y como pueden ver la granja funciona correctamente. Y luego de estar un momento AFK. Podemos bajar a revisar cuánto hemos farmeado. Y esto es todo lo que he farmeado. Como pueden ver mucha redstone. Dos stacks en un momentito. Y bueno eso ha sido todo por este video. Espero que te haya gustado. Si te interesa conocer más granjas. Puedes pasarte por mi canal. Déjame tu like y suscríbete. Y nos vemos en el próximo video.